Personal de salud a cargo de la vacunación contra el COVID-19 invita a las personas de 30 a 39 años que aún no reciben su dosis de refuerzo a que acudan a los módulos de inoculación para recibir la tercera dosis del biológico de AstraZeneca. En la sede de la colonia Gaviotas, en el plantel 30 del Cobatap, se programaron este martes 3.020 dosis de AstraZeneca para refuerzo y 360 dosis de Pfizer para inocular a los adolescentes de 14 a 17 años, dio a conocer el doctor Mario Flores de la Cruz, responsable de esta sede. En tanto, en la ciudad deportiva se dispusieron este día 4.400 compuestos de AstraZeneca para refuerzos de ciudadanos de 30 a 39 años y más, con iniciales de la M a la Q y 540 dosis de Pfizer para inmunizar a los adolescentes de 14 a 17 años, informó la responsable de la sede, Lorena Velázquez, quien invitó a quienes no se han vacunado a que acudan en un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Con imágenes de Raúl Espinosa para Noticias TVT, Flor García.